Una de las cosas que, por lo menos en términos personales, me empezaron a producir rutinas, si bien como periodista la venía guardando, se demoró un poquito más de lo que pensaba, o por lo menos las expectativas que uno tenía, lo que empezaron a aparecer en los productos alimenticios son los octógonos negros, que indican el exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio, en alimentos envasados y bebidas analcohólicas. Pero la cosa da para más, da para poder empezar también a tener mayor información de en qué puede cambiar esto, en qué nos puede cambiar esto, porque al fin y al cabo si el ser humano es alguien que sabe que hay cosas que le hace mal y a pesar de eso lo consumen, esto tiene un sentido, tiene una búsqueda y hay que ver qué respuesta hay ante esto. Miriam Gorbán es licenciada en nutrición, creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la UBA, Miriam Farach, que ahora te saluda, buenas noches. Buenas noches, se pegotea un poco su voz. Bueno, vamos a tratar de tomar un poquito de distancia y ahora me escucha mejor. Eso es para que se escuche más claro, para que yo lo escuche más claro por lo menos. Está clarísimo. ¿Usted me escucha más claro en este momento, Miriam? Sí, ahora sí. Bien. Es por sí. Bueno, gracias. Y la búsqueda de poder hablar con usted es para poder, a partir de su especialización, licenciada en nutriciones, poder entender un poquito esto de los octógonos negros. ¿Usted cree realmente, como licenciada en nutrición, como especialista, que son un elemento válido para nosotros? Claro, porque todo lo que usted lo dijo en realidad con relación al tema de la información. Todo lo que signifique aclarar, informar, sea bienvenido. Y esto informa en realidad. Y es una alerta. Yo, por ejemplo, el otro día tomé una botella de Coca-Cola y tenía un octógono negro que decía exceso de azúcar. Entonces, si yo sé que tengo que cuidarme, suponga si yo soy diabética, no puedo. Sí. Entonces, tengo eso, es una alerta. Cuidado, no lo tomé o si lo tomé, es bajo tu responsabilidad. Usted mismo lo dijo. Hay mucha gente que toma las cosas pese a que pueden hacerle mal. Entonces, el etiquetado en realidad es una forma de información de advertencia. Me avisan que eso tiene exceso de sal. Yo soy hipertensa, tengo que cuidarme. Me avisan que tiene exceso de azúcar. Yo soy diabética, tengo que evitarlo. Esta es la función de los octonos y de la ley de etiquetado. Y en su trabajo como licenciada en nutrición, en alguien que se encarga de asesorarnos, de acompañar a alguien en el trabajo para el cuidado, de salud, a partir de la dieta. Digo, ¿la aparición de estos octógonos mejoran, facilitan su trabajo o sigue siendo similar? Evidentemente lo facilitan, evidentemente lo facilitan, porque yo cuando hago un plan para un tratamiento alimentario, tengo que alertar. Esto no, esto sí, esto no, esto sí. Entonces, si la industria me ayuda, cosa que no es común, es común porque usted se va a encontrar con productos alimenticios que tienen, qué sé yo, 8, 10 ingredientes, y no sabe en realidad qué es lo que está comiendo, es un problema. En cambio acá es bien claro. ¿Quién es exceso de azúcar? ¿Quién es exceso de sal? ¿Quién es exceso de grasa? Que son los tres nutrientes que complican los problemas de salud para las enfermedades crónicas, realmente, ¿no? En base a su conocimiento de los alimentos envasados, procesados, ¿usted ve que realmente en las etiquetas de los productos reflejan cabalmente a través de estos octógonos las advertencias? ¿O hay algunos que ocultan, que no cuentan todas las cosas que tiene ese producto? No, no, los octógonos en realidad se han puesto, la leche no tiene octógonos, por ejemplo, porque no tiene ningún elemento de los cuatro, que sé ya, los de los nutrientes, que son condicionantes para los problemas de salud. Entonces, son orientadores, como le digo. Por supuesto que la industria se resiste y da vueltas con esta historia, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos un montón de productos, sobre todo los productos industriales, que tienen infinidad de ingredientes. Nosotros decimos siempre, si tiene más de tres o cuatro, evítalo, porque no sabés qué es lo que tiene. Tendrá jarabe de fructosa, es decir, tiene grasas que son grasas plantas, es decir, exceso de sodio, es esto que señalan los octógonos. Entonces, eso es lo que yo le digo. Yo fui a tomar una botella y me encontré con el octógonos. Entonces, eso es una alerta. Yo lo tomo bajo mi responsabilidad, por supuesto, o no. Esa persona que sabe que es diabética, ¿sí? Informada de manera correcta por sus médicos. Sí, exacto, exacto. Es decir, sabe que ya desde el vamos las gaseosas no son un producto que tiene que tomar. Claro, claro. Y no tiene, no tiene, entonces, cuando tiene los octógonos, porque el tema, bueno, las gaseosas usted sabe que están en los edulcorantes o que está en el endulzado, pero hay alimentos que usted no sabe ni sospecha siquiera que tuviera mucha sal o mucha azúcar. Y a eso nos referimos en especial. Digamos, a los ingredientes ocultos o que no tienen buena información. Y eso necesitemos, necesitamos que estén informados. ¿Y cuáles serían esos ingredientes ocultos sobre los que no hay mucha información y que usted tiene, dicen que hay que, uno tiene que estar alerta? Bueno, esos mismos que señalan los octógonos, la sal, el azúcar, la grasa, trans, son los más importantes, porque unos están vinculados a las enfermedades cardiovasculares, otros a las enfermedades metabólicas, ¿eh? Entonces, por eso son las alertas. Son los cuatro nutrientes más importantes, las grasas trans, el exceso de azúcar y el exceso de sal. Miriam, usted además es creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA. ¿Qué significa soberanía alimentaria en este caso? Bueno, cuando nosotros hablamos de soberanía, estamos hablando y utilizando un término evidentemente político. Porque hablamos, ¿no es cierto?, soberanía en relación a mal vida, porque hablamos de soberanía jurídica, porque hablamos... Entonces, estamos hablando de la autonomía. Y en el caso de autonomía, de independencia, cuando nos referimos a alimentación, hablamos de lo que es la autosuficiencia alimentaria. Un país que es capaz, como el nuestro, nuestro país produce todo tipo de alimentos, menos café. Es decir, que nosotros no tenemos problemas de hambruna. Sí tenemos problemas de acceso a la alimentación, porque por un lado tenemos el problema de la inflación, el problema de que la producción, digamos, la tierra no está en manos de los que realmente producen los alimentos, y entonces la falta de alimentos hace que sean más caros. Y porque por un lado están, por la escalera están subiendo, como decimos, ¿no es cierto?, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Entonces, mientras tengamos esta dicotomía, no entramos en el problema del acceso a la alimentación sana, segura y soberana para todos. Entonces, este es un desequilibrio que habrá que resolver y que se resuelve con medidas políticas. Claro, y quedando en claro que esto parte de un posicionamiento político, digo, el tema de la idea de soberanía. Exactamente, eso es un problema político. Claro, es un problema político, claro. Y de cara a estas elecciones, o lo que se viene en juego, o lo que estamos viviendo, digo, ¿usted cree que hay fuerzas que están más cerca de pulsar por una soberanía alimentaria que otras? Bueno, sí, quien tiene recursos, quien tiene recursos y tiene a su vez la información necesaria, la educación alimentaria necesaria, tiene acceso a todos los alimentos. Quien no tiene suficientes recursos, porque además tenemos que decir, los alimentos más valiosos, que son las proteínas, los aminoácidos, son los más caros. Entonces, tiene dificultades de acceso y come lo más barato. Cuando a veces decimos, nos alimentamos a polenta, estamos diciendo, nos faltan las proteínas. Y las proteínas son de origen animal y son las más caras. Entonces, a veces, por supuesto, si el salario no alcanza, lo resolvemos con un plato de polenta en lugar de resolverlo con un asado. Y la idea de tener una cátedra libre de soberanía alimentaria, ¿cómo es reseccionada? Digo, en general, ¿esto forma parte de una carrera en especial? ¿Está en medicina? ¿Es una carrera general? Las cátedras libres nacen con la reforma de 1918, con la reforma universitaria. Y son las que permiten a cualquier ciudadano, a cualquier ciudadano, de cualquier nivel de formación o intelectual, además, participar de la universidad. Tiene que abrir, democratizar el conocimiento y hacerlo accesible a todos. Usted cursa una cátedra libre sin pensar que se va a graduar ni de médico ni de nutricionista, sino que va a adquirir los conocimientos relativos a ese tema. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros cursamos la cátedra libre, por ejemplo, tenemos maestros, obreros, estudiantes, amas de casa, digamos, no importa la formación porque usted cursa para conocer sobre alimentación, no cursa para graduarse de nutricionista. No, está claro. Y en el campo propiamente universitario, que es donde se desarrolla esta cátedra libre, ¿cuál es la respuesta de los universitarios a este tipo de iniciativa? Que está claro que fue una forma parte de... fue impulsada por la reforma universitaria, digo, pero la convocatoria es mucho más amplia. No pierdo la pregunta, no pierdo la pregunta, ¿ves? ¿Qué respuesta tienen de parte de los mismos estudiantes universitarios? Usted me comentaba que van... Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Nosotros ahora empezamos el 9 de mayo de nuevo el curso de este año, pero yo le puedo decir que 2.000, 3.000, si no más, estudiantes con estas características, el arma de casa, el estudiante universitario, profesional, están todos juntos, ¿ves? Y se produce la riqueza del diálogo de saberes. Y ahí entonces nosotros impartemos los conocimientos en relación a la problemática alimentaria en general, desde una visión holística completa, no solamente sobre el plato de comida o el tomate de la quinta. Bien. ¿Y ya tiene fechas si alguien está interesado en participar de esta cátedra libre? Nosotros empezamos la cocina, cómo no, el acceso es libre, debemos cursar este año, empezamos el martes 9 de mayo a las 18.30 en la Facultad de Medicina. La semana que viene. No sé si será esta vez en el Aula Magna o en otro espacio, pero en la Facultad de Medicina seguro, el martes a las 9 de la mañana es abierto, están invitados todos, sean maestros, sean va de casa. ¿Y no requiere inscripción previa? ¿No requiere inscripción previa esto? No, 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 no requiere, en absoluto. Bien. En absoluto. ¿Y son clases individuales? Hay toda una serie de clases que se van a repetir en la semana siguiente. Sí, vamos a dar un ciclo de 10 clases, de acá hasta diciembre, con la temática que aborda toda la problemática. Bien. Miriam Gorban, licenciada en Nutrición. Producción, consumo. Muy bien. Miriam Gorban, licenciada en Nutrición, creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA. Gracias por estar en contacto con punto de referencia. Al contrario, le agrego, soy además doctora honoris causa de cuatro universidades del país, de la Universidad del Litoral, de la Plata, del Mar del Plata y de la UBA. Muchas gracias, doctora, y ha sido un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias a ustedes por difundir. Buenas noches. Gracias. Gracias.